Bueno y a la edad de 86 años falleció la destacada actriz nacional Grimaneza Jiménez. Chile Actores confirmó la muerte a través de redes sociales. Con mucha tristeza lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestra querida socia y compañera Grimaneza Jiménez. Desde las 14 horas se realiza el velorio en la sede de Sidarte, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 131 en Recoleta. Grimaneza Jiménez fue conocida por su participación en teleseries como la Torre Díaz de TVN y por supuesto en su rol memorable como la vecina de los Venegas. Grimaneza Jiménez descansa en paz. Ese por supuesto también es el mensaje que se le da a su familia. Sin duda es un dolor muy grande para el mundo del arte, de la cultura, para sus compañeros, sus colegas quienes compartieron con ella escenarios, quienes compartieron con ella algún set, quienes compartieron con ella algún ensayo, pero también quienes compartieron con ella como persona, una tremenda persona, mujer, valiente, fuerte, que ella fue, que también nos deja el recuerdo de su alegría. Gracias.